Cholula Pues que creen ya llegamos aquí a Cholula vamos a iniciar un día muy interesante muchas visitas Música Vamos a entrar a este túnel para llegar vamos a cruzar la parte interior la parte baja ya mire Música La manera que los niños pueden vivir lo que aprenden en clase la verdad es que ha estado muy interesante y el guía domina súper bien todos los temas Música 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 ¡Suscríbete al canal!